Es la tercera jornada internacional que se realiza con actores de las distintas áreas que son relevantes para la prevención del cáncer cervicouterino en Argentina y la prevención primaria a través de la vacuna, que es fundamentalmente el eje que queremos encarar hoy en relación a cómo vamos, a cuáles son nuestros logros como país y a cuáles son los desafíos que tenemos, que fundamentalmente es completar el esquema de tres dosis en todas las adolescentes a los 11 años, en todas las departamentos de todo el país. El BPH es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, no en la Argentina. En la Argentina tenemos que saber que probablemente el 80% de hombres y mujeres en algún momento de su vida van a estar infectados y que a su vez el 80% se van a curar. Ahora, ¿qué pasa con este 20% que no se cura? Bueno, estamos en problemas. Si están infectados por un BPH de alto riesgo, ¿qué significa alto riesgo? Algo riesgo de producir cáncer en hombres y en mujeres. ¿Cómo podemos prevenir la infección por BPH? Claramente el uso de preservativo disminuye la transmisibilidad en un 60%. No la evita. Entonces tenemos dos tipos de prevenciones, prevención primaria y prevención secundaria. Sobre todo el BPH es sumamente importante porque, como todos sabemos, genera cáncer de cuello, vagina y vulva y región anogenital en mujeres y cáncer de pene en hombres. Entonces, nuestro problema actual en la Argentina es el cáncer de cuello de útero. Y a partir de esta gran movilización que produjo la incorporación de la vacuna de BPH al calendario nacional en el año 2011, octubre del 2011, realmente creo que estamos librando una batalla que estamos ganando, pero no la vamos a ganar ahora, la vamos a ganar en 20 años. Es decir, estamos invirtiendo para dentro de 20 años. En prevención primaria, con la obligatoriedad de vacunar a todas las niñas que cumplan 11 años. Y con la prevención secundaria, a través de que las mujeres no tengan miedo de concurrir a la consulta ginecológica. Y la meta es que por lo menos el 80% de todas las mujeres en la Argentina se hagan el Papa Nicolau. Y también el gobierno ha establecido una nueva técnica muy superior al Papa Nicolau para mujeres mayores de 30 años, que es la captura híbrida tipo 2, que es como 10 veces más sensible que el Papa Nicolau para detectar la infección para BPH. Ese es un programa que realmente yo quiero remarcar. Argentina empezó como quinto país en la región y que en este momento está llevando la delantera porque ha logrado realmente integrar lo que eran las técnicas de control de prevención del cáncer con la vacunación de una forma que cuando se introdujo la vacunación no se olvidó la otra. Y eso es, digamos, en parte la capacidad de integración que ha tenido el Ministerio de Salud y de las provincias para poder hacer que este programa sea totalmente exitoso. Vemos en Argentina un país que se mueve con mucha aceleración sobre temas de salud pública como es el caso, por ejemplo, de la vacuna, donde tenemos ya en el país 16 vacunas incluidas en el esquema obligatorio y esta del HPV es una de las 16 y entonces claro que en el momento en que Argentina introduce una vacuna demuestra que es exitoso y que se puede hacer y que también hay un tema financiero de poder adquirir la vacuna pero también un tema de calidad de poder mantener un programa tan completo como es el caso argentino. Entonces eso le da la pauta a otros países para que puedan seguir ese mismo comportamiento.